... Queríamos que nos contaras cómo fue la experiencia del sábado en la clase pública que propusieron. Bueno, en realidad fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, aparte. Fue la primera de varias clases públicas que se van a hacer que la proponemos del colectivo de docentes autoconvocados. Pero para mí, personalmente, fue muy, muy interesante por la participación de la gente. No es fácil, por una cuestión de inhibición, y menos al aire libre, prenderse en una clase de teatro, ¿no? Pero la gente participó, participó casi toda, y eso me alegró muchísimo. La propuesta fue atractiva y eso quizás sirvió para esto de fomentar la participación que mencionabas. Se sumaron también docentes de la universidad, estábamos viendo en las imágenes, público en general. ¿El reclamo sigue siendo el mismo, Miguel? El reclamo sigue siendo el mismo. O sea, luchamos. Si bien hubo acuerdo, un acuerdo que personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, se acordó, la mayoría votó por eso y se acordó. Pero nosotros seguimos, seguimos en la lucha y seguimos luchando por nuestra dignidad, ¿no? O sea, con todo esto que pasó, hemos sido muy vapuleados, los docentes, ¿sí? Hemos sido hasta maltratados, podría decir yo, porque con esta cuestión de que somos vagos, de que no queremos trabajar, por eso hacemos paro y todo lo demás. Y nada de eso, estamos luchando por nuestra dignidad. Eso estamos haciendo. Entonces, bueno, sí, perdón. Sí, Miguel, no, la consulta es, ustedes tuvieron oportunidad en esta clase que propusieron de dialogar con la gente que pasaba, que se encontraba con ustedes y esa propuesta artística que había en la Plaza del Centro. ¿Qué les dice la gente? ¿Qué les hace saber la sociedad respecto a esta lucha? Yo con los que he hablado, que no son docentes, o sea, han manifestado su apoyo. Quizás algunos de una manera, otros de otra, ¿no? O sea, siempre van a dar su opinión personal al respecto y la forma de lucha. Pero creo que entiende la gente, por lo menos la que se acerca a esto que nosotros estamos haciendo, creo que se acerca por eso, o sea, porque apoya esto que nosotros estamos haciendo. Y aparte, en esta oportunidad, nosotros no estábamos protestando contra nadie, estábamos simplemente haciendo una clase pública. Si bien tiene esta cuestión de protesta, porque seguimos en la lucha por nuestra dignidad, pero en realidad no estábamos cortando calles, no estábamos protestando con nadie, simplemente estábamos haciendo una clase abierta y una participación de la gente del teatro comunitario, los del Galpón, que hicieron una apuesta también muy linda ahí. Miguel, decías que esta experiencia del sábado es la primera de varias que tienen planeadas. Sí, exacto. Cada uno, cada profe en su especialidad va a dar una clase. La próxima, no recuerdo bien si es de los profes de biología que van a preparar, así que bueno, que también estamos invitando a todo el público a que se acerque, porque son clases, son clases, ahí no vamos a... Sería el próximo sábado esta clase, Miguel. ¿Hola? Sí, te consultaba si esta nueva clase sería el próximo sábado. No, 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 no. Nosotros nos estamos reuniendo, no, creo que van a ser una vez por mes, porque nosotros nos reunimos los jueves, todos los jueves, en la Plaza Roca también, de 19 a 20, donde ahí planificamos las clases y cómo va a seguir esto, ¿no? Bueno, entonces cuando tengan definido la actividad y el horario, nos gustaría que nos lo hagan saber, así le damos la difusión pertinente, porque sin duda estamos apoyándolos en esta cruzada. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, pero sí, vamos a estar comunicando, ni bien salga el día y cuando se vaya a realizar la clase. Perfecto, Miguel, vamos a estar atentos, entonces muchas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta luego. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Gracias por ver el video.